¡Ey! ¿Qué pasa señores y señoritas? Pues estamos aquí en un nuevo capítulo de DigiLife. Joder, ¿qué pasa? Y bueno, no sé, he aparecido aquí de repente. Vamos a hablar con el tío esto. ¿Ves esa casa de la que sale humo rojo? Si lo ve la gente de Rise, llamarán a su puerta. Alguien debería advertírselo. Ya tengo suficientes problemas, pero lo pensaré. Y bueno, tengo ahí otra muy sencilla. Ah, por cierto, tengo que entregar esto. Joder, qué mal va esto. Joder, una palanqueta. De nada, hombre, de nada. ¿Esto lo tenía el otro día? Esto no lo tenía el otro día, ¿no? Lo sé más la dan, ¿no? ¿Cómo he aparecido aquí? He dado continuar. Tenía la O. Superbate de Baseball. Ah, el Baseball Clásico sí que lo tengo, pero no sé. O sea, he dado esto un poco... Claro, ¿no? Además de que, bueno, he aparecido aquí. Que aquí no la había dejado el otro día, pero bueno. Nuevo atuento es lo que es. Tengo que ver los atuentos. Es que no... No, 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 no... A ver, hemos cogido la palanqueta. Coger, 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 coger. Opa, a la saca, a la saca todo. Vamos a ver, encuentra el furgón. ¿Qué hacemos el de Jade? Venga, sí, venga, vamos. Ah, bueno, no, tenemos que vender la bolsa. Ah, y tengo que ver una cosa. Vale. Y, palanqueta. A ver, vamos a ver diseños. A ver si podemos hacer la reina. La reina del punk, señores. ¿Podemos hacer la reina del punk? Claro que la vamos a hacer, hombre. Vamos a ver qué tal está la reina. Bueno, luego la vemos. ¿Dónde está? Aquí está. Mira, envenena y electrocuta nivel 2. Hostia, qué guapo, chaval. Vamos a cambiarlo por el hacha. Y nada, venga, vamos a hacer la de Jade. No lo tenía en mente, pero bueno. Vamos a hacer ahí también la de Jade. Ah, anda por aquí. A ver, guau, chaval. Aquí tiene que meter unas hostias. De oro, ahora. Pero bueno, vamos a ir con la off por ahora. Hostias de noche. Oye, ¿por qué no aprovechamos para hacer la del puente? Oye, no me deja subir más para arriba. Vamos a aprovechar mejor a hacer la del puente. Eso, yo creo que sí. No sé si dará tiempo. A ver si la hacemos rápido. A ver, la azul está por ahí. Queremos que ir por aquí. Hostia, esto está como... No sé, parece como que tiene más enchequedad el ratón. Hostia, espera, a ver. A ver. Vamos a ir por aquí. Vamos por aquí. Temos que ir lejos, eh. Un cachito. Vale, salta por aquí. Pasa, pasa, rápido. Pasa, rápido. Tengo que ir. Vamos. Vamos ahí, que salto más guapo. ¡Suelta! Vamos ahí. ¡Qué grande! Eh... Hostia, si bajo ahí seguro que se cae. El seto seguro que se cae del suelo. Un despacito. Con buena letra. Ahora... Vamos al coche. Ahí, para... Para que no me peguen hacia grande. Vamos a subir por arriba. Sube, sube. Salta. 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 Vamos ahí, que buena. Espérate. Antes de nada vamos a poner misiones. Incienso, gafas de repuesto, peñones de luz. Es la que queríamos hacer. Es por la noche. A ver si me dan tiempo. Controlar misiones, sí. Es jodida, porque tenemos que ir al puto puente. Estos son los cejones. Salta, salta. ¡Ugh, mierda! Vale, bien. Ahí está el puente ahí arriba. Vamos a ver... Ah, tendremos que ir por el agua, ¿verdad? La suficienta, ¿verdad? Era por aquí, ¿no? No me acuerdo. Oye, esto lo abrimos una vez. ¿Me dejará abrirlo otra vez? ¿Habrá algo? ¿Os acordáis que ya lo abrimos? Pues sí, hay cosas. Hay mucho. Vamos por aquí. Ah, por cierto, no tengo habilidades que poner. Bueno, luego las ponemos. Por aquí, por aquí. Si doy saltos. Nada, no os voy a abrir. Tengo que saltar sobre cosas para que me... Vale, hemos llegado aquí un punto de mis hierros. Vale, está ahí al lado ya. Tía, para subir ahí arriba tenemos que venir, de acuerdo, que era por aquí. No, por aquí. Déjame, déjame ver. Creo que había que subir por ahí arriba. Hostia, 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 hostia. Un visitante es. Sube. ¿Dónde era? Ah, más para arriba todavía, ¿eh? Tía, estoy aquí rodeado, ¿eh? Aquí peligro. Uf, 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 uf. Tengo que subir ahí arriba, pero está el tío ese ahí. Tío, estoy rodeado, ¿eh? Ahí está la escalera. Sí, pero viene un tío ahí de frente, ¿no? No, cabrones. Qué buena, qué buena, qué buena. Vale, ahí está la escalera. No, no me jades, tío. Pero como me mala suerte, coño. Ha salido con... ¿Dónde tiene ahí? Hostia, hostia. Hostia, qué peligro, ¿no? No, 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 no. No. No me veáis, no me veáis, no me veáis. Ah, no me jodas. Eso no vale, coño. Vale, voy a ver si puedo subir por otro lado. Al cuento. No. Se me ha hecho de día. Hostia, es que se hace de día rapidísimo, ¿eh? Y ahí estaba, además, yo a tomar por culo. Ah, venga, vamos a hacer la misioncilla esta de aquí, ¿no? Plantas venenosas. Vale, esto es recoger plantas. Alexis necesita tu ayuda. Vale, venga, vamos a ir. A esta no sé cuál es. Algunos misiones. Baja de repuesto. Busca apigmáticos. Sí, la verdad no sé cuál es. No se lee eso. Algas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos allí y ya está. Se acabó. Eh, eh, eh. Me tengo más no. Ah, vale, ya está apuntado. Ya está apuntado. Vamos tú. Fabila. ¿Por qué putada, coño? Aquí, para venir aquí... Tengo que estar preparado ya. Tengo que estar cerca cuando se haga de noche y... ¡Olo, olo, olo, olo! Una rana de esas. Joder. Me va a ver que la paría. H, h. No, no me puedo curar. No, no, eso no. Hostia, me voy a morir, ¿eh? Está yendo este fatal, ¿eh? esto es pabila hemos encontrado algo a ver, tenemos que ir para allí, ¿no? oye, ¿podremos pasar por aquí? tenemos el río vale, pasamos de ello vamos a ver si podemos girar por aquí no no, déjame subir no, ahí no me va a dejar tampoco a ver no, pues si ya estoy, ¿no? tengo que encontrar como rodear todo esto a ver si hay algunas escaleras o algo por ahí estará lleno de sapos porque esas zonas suelen estar llenas de sapos o algún tío flotador de esos no hola, buenos días creo que estamos aquí uf, 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 uf esta que estaba... vale, vale, vale ¿es aquí? epa agárrate ¿es aquí? ayúdame a encontrar a mi hijo Kristoff ¿trabajas para Rhys, no? sí, es mi protector pero no puedo acudir a él por algo así mi hijo es... joven aún no piensa mucho con la cabeza no comprende que a veces tienes que juntarte con personas que no destacan por su bondad se ha ido para unirse al grupo de Brecken en la torre cree que será un corredor no es la profesión más segura conseguirá que lo maten no está preparado es demasiado joven para andar por ahí ¿y por qué no vas tú a buscarlo? no lo entiendes fabrico armas para Rhys si las nuevas armas no están listas cuando vengan sus hombres Kristoff y yo seremos hombres muertos por favor hazlo por mí te daré algo bueno a cambio algo especial ¿vale? lo mismo podría preguntar en la torre te aviso si me entero de algo pero si quieres saber mi opinión tu protector te tiene aterrorizado deberías considerarlo que estoy yo para hablar no hago trabajos no hago trabajos muy bien bueno pues ahora tenemos más misiones para allá arriba hay muchísimas misiones vamos a hacer la de Jade vamos a ir para aquí que vamos a hacer la de Jade vamos a hablar con con mi futura mujer ah por cierto espera ya sé que soy en busca movidas pero quiero entrar quiero ver si puedo entrar allí es el interesante hola habla no 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 en public ya